en todo el mundo, Jimmy Putierrez, ese hombre está disparado, ustedes no saben todo el éxito que ha tenido este hombre a nivel nacional e internacional y por eso decidimos llamarlo ¡Qué bueno, Diana! ¡Qué bueno! ¡Don Jimmy, buenos días! ¡Ah, sí! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué ocio, gordo! Sí, vaya el saludo para ti, Dianita, para Mamarilín Patiña ¡Ay, gordo divino! Para el Pirata Verga y para Nalga y Rolo ¡Ah! Y por lo blanco, por lo blanco Y para todos los oyentes de este grandioso medio comunicativo ¡Ay, qué lindo! ¡Jimmy, qué ha hecho! ¿Cómo le fue con el Papa en el fin de semana? Bien, estuvimos con el Papa, departiendo un poco ¿En serio? Conversando sobre cómo salvar este mundo de los ojos y de hombres ¿Usted estaba ahí cuando se pegó en su carita? ¿Le ayudó a hacer algo o algo? Yo, si hubiera sido yo el que me hubiera golpeado contra ese vidrio, hubiera dicho ¡Santo Jesús! ¡Sí! El vidrio ¡Ya te creo! El vidrio que me protege de asesinatos ha golpeado un poco mi rostro Sí, sí, sí Claro, porque el trama casa fue el y me puto, se le dieron ahí ¡No me cae duda! ¡No me cae duda! Sí, sí, sí Lo que pasa es que no tenemos el suspiro ¡Claro! ¡Jimmy, qué ha hecho! Cuéntete, pues Dianita, creo que el amor tocó mi puerta ¡Ay, en serio! ¡Ay, mi amor! Yo me enamoro de una mujer que me produzca dos cosas ¿Sí? ¿Qué cosas? Primero, que me cautive Claro Y dos, que me entone Y definitivamente, ella me cautiva ¿Y te entona? Te toncísima, Diana Te toncísima No, Jimmy, que si te entona, o sea ¿Cómo así que te entona? Pues te entona que es cuando uno se toma unas copitas Lo pone a tono No, pero en serio, es la mujer ideal Yo me fijo mucho en que cuando tome trago no se enloquezca Y en ese aspecto yo le hice la prueba ¡Ay, don Jimmy! ¿Y cómo le fue? ¿Qué tal las copas? Como 38V le calculo yo No, 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 Jimmy O sea, mejor sabe que hábleme de música Que es en lo que a usted le va súper bien Y nosotros lo amamos por su música Por favor ¡Ay, no se ha todo lindo! Yo lo extraño mucho los fines de semana cuando no lo veo Entonces vaya a los teatros a ver todo un loquillo Le mando muchos racimos de panazo, ¿yo? Le mando muchos sudados de cola guisada ¡Ay, qué rica esa cola guisada, Dianita! Pero lávesela de vez en cuando, ¿no? Entonces, Jimmy, a ver, hablemos de música Le cuento que ahora ando en la producción De mi nuevo sencillo pasional Llamado Entra Rico por detrás ¿Cómo? ¿Qué? Señor, ¿de qué trata esa canción? ¡Ay, qué rica! ¿La quiero explicar usted, Carlitos, o la explico yo? ¡Me explíqueme a usted! ¡Ay, no! ¡Qué bebé! ¡Qué fuerte! Entra Rico por detrás Habla sobre un evento que hicimos en un teatro En el que los pobres entraban por la puerta de adelante Y los ricos por detrás ¿Qué? Este bello tema llamado Entra Rico por detrás Ah, ok Qué curioso evento Usted trata como de disimularlo, pero usted es como groserito Yo creo que yo lo voy a colgar No pasa al bebé Sí, yo creo que lo voy a colgar Yanita, pasa al bebé No, pero dígame algo Hay que colgarle Dígame algo que me guste mucho y me llegue hasta el alma Ríete para que veas como mi corazón se derrite hasta tus pies Oh Qué liso Está bien, solo por eso no lo voy a colgar Aunque también hubiera funcionado si me hubiera dicho panaca pero quédate en línea, no te muevas óyeme, óyeme mi querido Jimmy hablamos entonces de tus nuevos temas musicales Bianita, déjame promocionar el nuevo tema que estáis sacando en dos versiones una decente para los clubes y para los, así como los campos de golf medios comunicativos y otra más popular para los bares y los vaginales y todos estos sitios ¿cómo se llama la decente? la decente se llama transpiración franciscana transpiración franciscana por el papa en Cartagena estaba colorado y la popular aprovechando la coyuntura ¿y la popular? con las huevas empapadas